Este es el segundo AINI que estamos llevando a cabo en el Distrito 3, la unidad educativa, como usted lo ha dicho, la unidad educativa Juan José Torres. El AINI educativo en esta oportunidad, hemos gestionado la dotación de 24 metros cúbicos de arena, 200 bolsas de cemento. Adicionalmente, la Junta Escolar ya tenía copiado el material de grava. La superficie a cubrir con este material prácticamente son 500 metros cuadrados. Suponen una inversión, como ya les había indicado, de material de 16 mil bolivianos, pero, contrariamente a este dato, si hubiéramos optado por la contratación de una empresa para la ejecución de este trabajo, hubiera tenido un costo de 80 mil bolivianos. Entonces, en ese sentido, prácticamente el gobierno municipal está ahorrando una inversión de 64 mil bolivianos. Bueno, para posteriores AINI, yo creo que necesitamos mucho de la colaboración de los padres de familia y, por supuesto, también el apoyo de toda la ciudadanía. Bueno, vamos a ver, vale, 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 vale. Vamos a ver, vale, vale.